Bienvenidos a Tygasville Donde viven cuatro inseparables amigos Los Pafis Un gran secreto se esconde en lo profundo del Ártico Tak es el cerebrito de la banda Didi es la más coqueta y presumida de todos Vai es la grandullona del grupo El peque pequeñajo del equipo es Tiki Y por último un servidor, Johnny Paf, estrella del rock retirada Juntos somos los guardianes de Tygasville Johnny Paf, misión secreta Próximamente Juventud Gracias por ver el video.